Yo luché por un amor, me dejaron solo Y triste lloro, quien entrega el corazón Y recibe una traición, se siente solo No me vuelvo a enamorar, porque me pagaron mal No me vuelvo a enamorar, nunca jamás No me vuelvo a enamorar, porque me pagaron mal Me siento solo, aburrido y loco Yo quise lo mejor, y le entregué mi amor Ella lo recibió, a la basura lo tiró Y nada le importó, de nuestra relación Yo solo quiero que me des una explicación Lo que más influyó, en nuestra relación Pero los cuentos de la gente que nos destruyó Mal hablaron de ti, mal hablaron de mí Entre tú y yo hay diferencias, ¿por qué no reí? Dime si te fallé, porque yo no olvidé Que te hice feliz Yo luché por ti Dime si te fallé, porque yo no olvidé Que te hice feliz Yo luché por ti No me vuelvo a enamorar, porque me pagaron mal No me vuelvo a enamorar, nunca jamás No me vuelvo a enamorar, porque me pagaron mal Me siento solo, aburrido y loco Dime si te fallé, porque yo no olvidé Que te hice feliz Yo luché por ti Dime si te fallé, porque yo no olvidé Que te hice feliz Yo luché por ti Ahora cayó en cuenta todo lo que me decía Que llegaba tarde, que estaba donde su tía Mentira, mentira, todo era mentiras Ella me engañaba y con otro se veía Pero no, no me hablen del amor Que muchas me mintieron y Cupido me engañó Ahorita yo solo juego en la relación Que otras paguen lo que yo sufrí con la traición Mas father had not been You Christ Carlos Andrés cantillo Mami Desde el sur de Cali Un arco en pan musical